Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar Hoy con un poquito de barba, pero bueno, ya me afeitaré. No sé si es un video muy de data hoy, pero quiero meterme con un tema que me llama bastante la atención. Y es el de esos comiqueros que tienen por ahí 35, 40 años de consumo de historieta a sus espaldas o más y no se animan o no se copan con el tema de leer manga. Yo entiendo que todos empezamos leyendo historieta occidental, argentina o norteamericana o en algún caso europea, pero no es tan difícil dar el salto, me parece a mí, y engancharse con el manga. Vamos a tratar de orientar un poco a esa gente que está como cerrada o como refractaria al tema manga para ver si se copan y le dan una posibilidad. Yo tuve mucha suerte, porque mi primer contacto con el manga fue este libro de Frederick Schott, que es del año 70 y pico, fines de los 70 o principios de los 80, donde todo el tiempo el tipo te dice un mantra, te repite un mantra que es alucinante, que es que hay mangas para todo el mundo. De lo que a vos te guste, seguro alguien hizo un manga. Te guste el fútbol, la música, el sexo, la política, las aventuras, el humor, la telenovela, no sé, cualquier pelotudez que a vos te guste, seguro alguien hizo un manga sobre eso. Y eso me cambió la cabeza y me permitió abordar de otra manera la lectura de manga. Por supuesto, al principio, cuando yo empecé a leer manga, los mangas se publicaban en sentido occidental, o sea, los daban vuelta para que parecieran una historieta occidental. Ahora ya no, ahora hay que leer para atrás el manga, pero te acostumbras. Yo creo que al principio te cuesta, porque no sabés si estás leyendo la secuencia en el orden correcto, pero después con el correr de las lecturas te vas acostumbrando a leer en el otro sentido. No lleva tanto tiempo. Si hay gente que se acostumbró a leer en portugués, me acuerdo, para leer historietas, o que, no sé, gente que aprendió a leer en italiano o en inglés o en francés, no es tan difícil leer en castellano, pero siguiendo la secuencia para el lado contrario a la que la seguís normalmente. Un tip que puede servir para animarse para la gente que todavía no se tiró a la pileta del manga es agarrar la adaptación de alguna novela que te guste. Hay muchas adaptaciones de literatura en el manga, entonces, no sé, ¿sos fan de Lovecraft? Bueno, te compras Las Montañas de la Locura de Goutanabe, que es un dibujante de la puta madre, que hace habitualmente historietas, mangas, basado en los relatos de Howard Phillips Lovecraft. Ya hablamos un poco de eso cuando hicimos ese video todo de Lovecraft, pero bueno, ¿te metes en esto? Que encima es edición argentina, barata, es buenísimo. Es muy bueno. Si sos fan de Lovecraft, esto te va a emocionar y vas a descubrir un mangaka del cual probablemente quieras leer otras obras, pasen o no, por el universo de Lovecraft. Lo mismo si te gusta Crimen y Castigo de Fiorno Dostoyevsky. Te podés leer la versión que hizo Osamu Tezuka, que es rarísima. Pero, bueno, nada, si te cerró eso, probablemente te animes a entrar al universo de Tezuka. Si no te molesta esta forma de dibujo y esta forma de narrativa que tiene Tezuka tan particular, bueno, probablemente te animes con otros laburos de Tezuka. Por supuesto, este es un Tezuka de los años 50. Después mejoró, se hizo mucho más para adultos y hay unas obras de Tezuka increíbles. Bueno, ya hablábamos, hay un video ahí de los años oscuros de Tezuka y cada vez que puedo yo hablo de el que para mí es el historietista más importante de la historia del mundo. Tezuka tiene obras para todos los gustos, ciencia ficción, aventuras, cosas más dark, cosas de guerra. Bueno, un autor hiperversátil, hiperprolítico. Después, si sos muy termo de los superhéroes, si solo te gustan los superhéroes, chan chan, un manga de Batman, capaz te animás. Batman Death Mask, no te digo que es la gran historia de Batman, no es el Dear One de Miller y Masucheli, no es el Killing Joke, pero es una muy competente aventura de Batman hecha por Shojinori Natsume. Y se la revanca, y es un solo librito, lo editó DC, es barato, capaz para empezar, para probar. No te digo el Batman, que es un delirio, que hay que estar muy fumado, muy limado, pero eso está bueno. Otra cosa que puede ser un buen punto de entrada es Gone, que es una historieta de unos dibujos gloriosos y sin texto. Entonces es más difícil sentir que te estás perdiendo en la narrativa si no seguís el orden inverso de las páginas. Es un manga de Masashi Tanaka, creo que son seis tomos nada más. Lo publicó La Cúpula, lo publicó DC, bueno, tiene un montón de ediciones. Es hermoso y como no tiene diálogo, lo lees muy rápido y vas siguiendo más, el dibujo te va explicando lo que pasa, es muy bueno. El manga tiene también genios de la experimentación formal, como Shintaro Kago, un tipo que rompe la lógica de la narrativa clásica en cada una de sus historias, así de tipo de corte más raro. Algunas son con asquerosidades, sorete, garche, bueno, garche con sorete, pero otras son como de construir la narrativa, la gramática, la página. Vimos eso también en una serie de videos que llamaban Romper las Reglas. Si te gusta jugar al ping-pong, bueno, Ping-pong de Tadillo Matsumoto es una obra cumbre. A mí me encanta Tadillo Matsumoto, te leo cualquier cosa de Matsumoto, pero al ser fan del ping-pong, esta me emocionó. Son cinco libros donde lo único que pasa es gente que juega al ping-pong. No, mentira, hay un montón de otras cosas, es una muy buena historia. Pero bueno, te pueden enganchar por ese lado también. Igual que los otros mangas de deportes, te pueden enganchar si sos fan del voley, si sos fan del básquet, si sos fan del fútbol, si sos fan del rugby. Hay manga de lo que se te ocurra. Si te gustan las telenovelas, esas historias más dark, más tristes, más reflexivas, de gente que la pasa mal, el club del divorcio de Kazuo Kamimura, yo creo que te tiene que gustar. Si sos de la ciencia ficción ochentosa, mirá lo que es esto. Esto está publicado en sentido occidental y es un manga excelente del maestro Yukinobu Hoshino, que podría haber salido tranquilamente en la Scorpio con guión de Ricardo Barreiro y dibujos de Juan Zanotto, ponele. Es para ese lado totalmente, una ciencia ficción con aventura, con conceptos locos, con muy buenos diálogos, con buenos personajes. Si sos fan de Robin Hood y leías todas esas historias de Columba, de tipos que se cagaban a tiros en el oeste, o tipos ducks que vivían las aventuras en lugares exóticos, yo te recomiendo Skyhawk, del maestro Shiro Taniguchi. De Taniguchi te recomiendo todo en realidad. Ya hice un video de Taniguchi también. Pero esto es una historieta que le hubiese encantado escribir a Robin Hood. Es hermosa y es muy columbera en un montón de aspectos. Si sos fan de esa línea, te puede gustar también. Si sos fan de Star Wars, obviamente tu terra de Keiko Takemiya te va a volar la cabeza. Si sos fan de esas series tipo MacGyver o Brigada A, donde un grupo de gente copada ayudaba a alguien que estaba en problemas en cada capítulo, bueno, Pineapple Army de Naoki Urasawa y Kazuya Kudo es glorioso. Si te gustan más las series tipo conspiranoia, con tramas de poder, mentira, fake news, no sé qué, bueno, 20th Century Voice de Naoki Urasawa también es muy emocionante, pasa de todo. Si te gustan las historias urbanas tristes, dramáticas, con corrupción y sordidez, bueno, las historias cortas de Yoji Hiro Tatsumi son para vos. Un punto de entrada que no falla, obviamente, es Katsuki Rotomo. No te digo que empieces por Akira, que es de pelote, pero sí con las historias cortas. Están publicadas en el sistema occidental y son historias de ciencia ficción y humor muy divertidas que aparecieron en revistas tipo Luíboras y Mock, como si fuera un autor europeo más. Y después las cosas que solo el manga te puede ofrecer, que es básicamente el eroguro, esas cosas asquerosas que hace Sojiro Maruho, con muy zarpados de contenido sexual y de cosas asquerosas, de minas que le salen bichos de la concha, y cosas inmundas, y torturas, y sadomasoquismo, y excrementos y demás, que eso solo existe en Japón. O sea, nadie está tan quemado del bocho. O algo como hizo el maestro Hiroaki Samura en los carruajes de Brad Hurley, que también es imposible publicar esto fuera de Japón, no tiene sentido. Solo a un japonés se le puede ocurrir algo tan retorcido, y son cosas geniales que te pueden impactar, como para decir, quiero más de este autor, o quiero más de estos géneros locos que en el occidente no hay. Ojalá puedas entrarle al manga, lo disfrutes un montón, y después me contás. Un abrazo, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!